Calimán decide reanudar la marcha hacia las tierras altas del Kilimanjaro, aún sin la compañía del nativo Taboe, quien tiembla de sólo pensar que regresará a las tierras donde reina una extraña y misteriosa mujer blanca entre los salvajes. Todavía no amanece cuando el hombre increíble ordena... Solim, prepárate. Reanudamos la marcha ahora mismo. Sí, señor, estoy listo. Uwana, Calimán. Esperar. Yo, Taboe, ser hermano tuyo. Yo preferir morir que ser cobarde. Yo ir contigo. Yo acompañarte a mi destruida aldea. Preferir morir antes de ser cobarde. Taboe, amigo mío. Sabía que ibas a decir eso. No, no podía esperarse menos de un guerrero altivo y valiente como tú. En mi aldea sólo encontrar cadáveres y sangre. Ya no quedar nadie ahí. Aldea estar solitaria. Pero, Taboe, ir contigo, Uwana, Calimán. Perfecto. Y juntos encontraremos el rastro de la bruja blanca. Y la atraparemos. En marcha, pues. Calimán reanuda la jornada. Avanza a la vanguardia seguido del pequeño Solín y atrás, el nativo Taboe y su hijo Chambo. Se disponen a seguir a aquel hombre blanco que no retrocede ante el peligro. Un viento típio pegajoso se extiende en aquel paraje. Estrellándose contra las rocas que han servido de protección a los expedicionarios. En el interior de la pequeña casa de campaña, Arthur Gordon y su hija Alexis duermen dentro de los sacos acondicionados para tal efecto. Mientras fuera, los aullidos de las hienas que rondan cerca ponen un tono impresionante y misterioso al ambiente. Alexis no puede conciliar el sueño. El cansancio, así como los sucesos, la mantiene nerviosa. Perdidos en aquel paraje de la selva, avanzando rumbo al norte para llegar al borde de la jungla. Precisamente, trepados en un jeep. Hasta la aldea de la tribu Mashai, mantienen un constante desasosiego teniendo como compañero y guía a Paolo Pasoli. Aquel hombre que ha dado muestras de astucia y de traición. De pronto, el funcionamiento de un arma automática despierta a Alexis. ¿Qué fue eso? ¿Dos disparos de rifle? ¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Despierta, papá! ¡Por favor! ¿Qué sucede ahí? ¡Despierta! ¡Algo, algo malo ha pasado! Arthur Gordon se incorpora sobresaltado, tratando de ver a su joven hija en la penumbra que reina en el interior de la casa de campaña. ¡Se escucharon disparos de rifle! ¡Oh, fue Paolo! Sí, lo supongo, pero... ¿Pero por qué disparó? ¡Levántate, papá! ¡Tenemos que investigar! ¡Ay, dame el revólver! ¡Podemos necesitarlo! Alexis y su padre salen presurosos de la casa de campaña y miran hacia los alrededores sin poder distinguir gran cosa por la oscuridad que reina antes del amanecer. No se ve nada sospechoso. ¡Qué raro! ¿Y dónde está Paolo? Eso es lo que quisiera saber. Mira, la fogata está apagada y dijo que se quedaría en la noche vigilando para avivar el fuego. ¡Qué extraño! Se mueven alrededor del jeep mirando a su alrededor, inquietos, desconcertados. Y ya no se oyen los aullidos de las hienas. De pronto reina un silencio casi absoluto. ¡Oh, qué extraño! Dame el revólver, que debemos estar preparados para cualquier sorpresa. ¿Pero a dónde pudo ir Paolo? ¡Debería estar aquí! ¡Paolo! 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 Entiéndose con el viento, las sombras los envuelven. Arthur Gordon sostiene en mano temblorosa su única arma y detiene a su hija Alexis de un brazo. Espera, espera, no debemos alejarnos de aquí. ¿Pero dónde está Paolo? Tal vez nos abandonó. ¿Qué dices? Es posible que, impulsado por motivos que ignoramos, haya decidido abandonarnos a nuestra suerte aquí, en este lugar. No, 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 imposible. Sería una cobardía de su parte. Y no lo creo capaz de semejante traición. Debe estar por aquí cerca. Pero ya hubiera escuchado nuestros gritos. Y estoy segura que fue él quien disparó. ¿Quién otro pudo ser? Sí, creo que tienes razón. Pero, ¿por qué nos iba a abandonar? Todo puede esperarse de él. Recuerda que es traicionero y... Será mejor que se pongan a resguardo de la casa de campaña. Es él, Paolo. Pero, ¿dónde está? Irán inquietos a su alrededor. Solo pueden ver las profundas sombras que los rodean como si estuvieran en un gigantesco cuarto oscuro. Paolo, ¿dónde está usted? Aquí. Pronto me reuniré con ustedes. Tengan mucho cuidado. Estamos amenazados seriamente. Arthur y Alexis retroceden desconcertados y temerosos, mirando a su alrededor, tratando de descubrir a aquel hombre de comportamiento tan extraño y desconcertante. Luego, ven su sombra que avanza agazapada entre las rocas. Oh, ahí está. Paolo, ¿qué sucede? Cúbranse. No se queden ahí a la vista del peligro, a menos que quieran morir. Cúbranse, les digo. Sin saber los motivos, Gordon y Alexis retroceden agazapándose cerca del jeep. Y ahí quedan inmóviles, mientras Paolo avanza agazapado entre las rocas, como un reptil que se desliza ágil y silencioso. ¿Qué habrá sucedido? No lo entiendo. Debe ser alguna trampa, estoy segura. Ah, ahí viene ya. Y pueden ver a Paolo que desde lo alto de una roca, se lanza hacia abajo empuñando su rifle y cayendo junto a ellos. Paolo, ¿qué sucede? Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Pero, ¿todavía no avanece? ¿Qué sucede? Será mejor que obedezcan sin hacer preguntas. A menos que quieran morir con una flecha clavada en la espalda. De acuerdo, obedeceremos su orden, pero tenemos que saber lo que ha sucedido. Escuchamos disparos. ¿Fue usted quien disparó? Sí. Y creo que por mala suerte erré los tiros. Maldito salvaje. ¿Un salvaje? ¿Y dónde? Estamos siendo vigilados por nativos Zulues. Zulues. Sí. Descubrí a uno acechando aquí cerca. Al darse cuenta que lo había descubierto, huyó. Y fue entonces cuando le disparé. La oscuridad me impidió hacer blanco y creo que logró escapar. Pero tenía necesidad de dispararle. Sí, es verdad. Eso puede traernos problemas. Dice usted que trató de matarlo. Entonces pensará que somos gente peligrosa y puede contraatacar. ¿Pero por qué le disparó? Porque conozco a esos malditos salvajes. No admiten al hombre blanco y matan sin consideración. Si no le hubiera disparado, sin duda que él nos hubiera atacado a traición. Fue mejor así. Aunque la mala suerte me impidió matarlo. Maldito salvaje. Pero ese nativo avisará a sus compañeros de la agresión de que fue víctima y vendrán a sorprendernos. Por eso es que debemos largarnos de aquí de inmediato. Deprisa. Antes de que esos salvajes nos sorprendan. ¡Vamos! ¡Arreglen todo! ¡Vamos, rápido! Apenas está amaneciendo cuando los expedicionarios se disponen a reanudar la marcha. Paolo, Arthur Gordon y su hija Alexis han levantado la casa de campaña colocándola sobre la parte posterior del jeep. Junto con las armas y las escasas provisiones se disponen a alejarse de aquel lugar. No hay tiempo que perder. Iremos hacia abajo, donde hay un riachuelo y seguiremos por la ribera avanzando hacia el norte. Ojalá que esos salvajes no se decidan a perseguirnos. Pensé en que fue un error que atacara a ese nativo. Tal vez sus intenciones no eran malas y al atacarlo pensara que somos unos criminales. Hizo muy mal en atacarlo, Paolo. ¿Y ahora me dirán ustedes lo que tengo que hacer? Recuerden que soy el jefe de la expedición. Si ataque a ese salvaje es porque lo conozco. Andan osmeando como fieras, como hienas hambrientas. Y cuando encuentran a alguna expedición, la matan sin pensarlo dos veces para robarles todo lo que llevan encima. Pero ahora nos perseguirán. Paolo, que yo sepa estamos muy lejos de la aldea de los Zulués. ¿Estás seguro que era uno de ellos quien se acercaba? Los Zulués a veces se alejan muchos kilómetros de sus tierras. Cuando el hambre los atormenta, abandonan sus aldeas y se dedican a recorrer las selvas en busca de víctimas. Pero recuerdo que Calimán dijo que... ¿Calimán qué? Sí, él me contó que un nativo Zulué es profundamente respetuoso de sus leyes y costumbres. Que jamás atacan sin ser provocados. Y que nunca abandonan sus territorios. ¿Estás seguro que era un Zulu? Señorita Alexis. No querrá ahora darme lecciones y enseñanzas de la selva, ¿verdad? Usted no sabe nada de estas tierras ni de sus salvajes. Solo repito las palabras de Calimán y... ¡Qué diablo con lo que diga Calimán! Soy yo el que tiene la responsabilidad de protegerlos. Y si quieren seguir viviendo, tendrán que obedecerme. ¡Vamos! ¡Suban al Jig! ¡Deprisa! Paolo se acomoda frente al volante del vehículo, mientras Alexis lo mira con desconfianza. Alexis, my dear, será mejor obedecer. Papá, estoy segura de que miente. Me da la impresión que solo quiere asustarnos para obligarnos a seguirlo. No podemos negarnos. Estamos en sus manos. ¿Qué haríamos tú y yo en estos lugares salvajes sin guía? Andá, es mejor obedecer. ¿Subirán de una vez? Sí, sí, Paolo, ya vamos. Alexis, vamos. No podemos hacer otra cosa que obedecerlo. Miente. Estoy segura que miente porque planea una traición. Alexis se acomoda en el asiento a un lado de Paolo. Y Arthur Gordon hace lo mismo en el asiento posterior. La luz del amanecer apenas empieza a iluminar la selva. Y Paolo Pasoli agrega. Recuerden que... Soy el único que puede sacarlos de estas malditas selvas. No lo olviden. Lejos de aquel lugar, trepando por las colinas pantanosas del norte, Calimán, el pequeño Solín, Tabó y su hijo avanzan penosamente bajo el intenso calor de la mañana. Aquí hay más calor. Parece que esto es un horno, señor. En esta región de pantanos el clima es variable, Solín. Durante el día el Sol cae a plomo y no es fácil encontrar sombra. Por las noches sopla el viento frío que baja de las tierras altas. Y la humedad de los pantanos es un tormento. Calimán voltea hacia atrás mirando a Tabó y a su hijo, Jambo, que avanzan calladamente. Tabó, ¿te sientes bien? Sí, Juana, Calimán. Las fuerzas regresaron a mi cuerpo. Gracias a tus curaciones. Acamparemos cuando salgamos de esta región pantanosa. Como tú ordenar, Juana, Calimán. Pero este viaje es inútil. En mi aldea no encontraremos a nadie vivo. Aldea de su luz estará abandonada. Solo haber muerte. Desolación. Calimán, ¿qué esperas encontrar en esa aldea abandonada? Pruebas de la existencia de la bruja blanca y su rastro para seguir lateadas arriba. Llegaremos a esa aldea al anochecer y espero descubrir algo importante y valioso. ¡En marcha, pues! El jeep avanza dando tumbos bordeando un río que serpentee entre la selva exuberante. Lo acciona con destreza mientras que Alexis y su padre sufren el agobiante calor del mediodía. Nos detendremos un momento a orillas del río. Con este maldito sol nos volveremos locos. Buena idea. Además, estamos medio muertos de hambre. No hemos probado alimento desde ayer por la mañana. Pero detenernos aquí no es peligroso. Paolo, usted dijo que nos están vigilando. ¿Sí? Puedo asegurarles que toda la mañana hemos sido vigilados por esos malditos salvajes. Alexis mira inquieta a su alrededor. No puede ver otra cosa que la vegetación exuberante. El turbulento río y el cielo azul donde el sol brilla como bola de fuego sobre sus cabezas. Entonces es peligroso detenernos. ¿Nos pueden atacar? Tenemos que correr el riesgo. Debemos descansar y buscar algo de comida. Este es un buen lugar. Se detienen junto al río a la sombra de unos carrizos que crecen gigantescos. Paolo mira a sus compañeros y agrega... Señor Gordon, Alexis, créanme, todavía es tiempo de que se olviden de su viaje y tratemos de regresar hacia la civilización. Tenemos algo de combustible y en el jeep tal vez podríamos llegar a una plantación de caucho distante 200 kilómetros de aquí. esta es su última oportunidad para retroceder. Piénsenlo. Gordon y su hija desistirán de aquel peligroso viaje. ¿Qué trampa prepara el astuto Paolo? Calimán y sus compañeros llegarán a la desolada aldea Zulú donde reinan la muerte y el misterio.